Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Jesús el ancla del alma Vamos a la Biblia Hebreos 6 los versículos 17 al 20 dicen en esta versión que yo tengo Versión 95 Por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantes a los herederos de la promesa La inmutabilidad de su consejo interpuso juramento Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo Y el 20 dice donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote siempre según el orden de Melquisedec Mencionemos algunos detalles de esta parte bíblica que acabamos de leer Número uno ¿Cómo nos garantizó Jesús sus promesas? Bueno Dios garantizó su promesa con juramento Con juramento Y ahí hemos hablado en más de una ocasión Cómo Dios ha hecho pacto con su pueblo Hizo pacto con su pueblo Con el mismo Adán Vino Y le hizo una promesa Y no murió en el momento Le hizo una promesa Que vendría a la simiente Con el mismo Noé Dios hizo un pacto Con el mismo Abraham Con el mismo David Con su primogénito Me refiero al pueblo de Israel Dios hizo pacto Y siempre hacía un pacto Ahora con nosotros ha hecho un pacto Y en ese pacto No se ha dado como muestra De Diríamos de seguridad Una víctima Sino que al mismo Jesús Vino Para sellar ese pacto de salvación Así que nosotros no podemos dudar de eso En segundo lugar Dios nos ha garantizado Sus promesas Mediante el acto De sentar a Jesús A su diestra Esto es bien importante Porque el texto dice Que Jesús Es nuestro precursor ¿Qué significa eso? Significa que Jesús Resucitó Ascendió Fue aprobado Fue aprobado por el Padre Se le garantizó allí Y se le dio la bienvenida Para sentarse A la diestra del Padre Y si Él es precursor Entonces tú y yo Tenemos que estar seguros Que también Vamos a ir Por ese camino Para tener A Dios Como dice Apocalipsis Como Dios Y nosotros Como su pueblo Y ahora vivir Juntos Así que en resumen La presencia de Jesús Ante el Padre Es el ancla Del alma Y por eso tenemos que sujetarnos A quién A Jesús Sujetarnos a Jesús ¿Por qué? Porque en Él Hay seguridad Y Pablo está diciendo acá En Jesús Encontramos realmente Un ancla De ahí no nos va a mover Nadie De ahí no nos va a arrancar Alguien Porque esa ancla Está bien fija Está garantizada Esa ruta Hacia la salvación Y vida eterna En Cristo Jesús Que Dios te ayude Y que Dios me ayude A hacernos bien De Jesús Que es nuestra ancla Y una vez estando en Jesús Nadie podrá separarnos Como el mismo Pablo lo dice Ni la vida Ni la muerte Ni ángeles Ni principados Nadie nos podrá separar Porque Jesús Es el todo Para nosotros Que hoy Jesús sea el todo En tu vida Mañana Y siempre También Dios te bendiga Soy Ebro Ler Recuerda Hoy es el día De tu salvación Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Gracias.